Un saludo a todos los organismos eucariotas que nos acompañan, un fuerte abrazo con todo el ATP, esta vez para continuar con esta serie de videos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los 13 minutos de biología, así que pues vamos a continuar con la semanita 2, no sin antes comentar un poco sobre esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? No te olvides, yo me quedo en casa, ¿no? Porque afuera pues las cosas están algo complicadas, ya sabes, hay que tener bastante cuidado con esta pandemia del coronavirus, así que para poderte seguir apoyando hemos creado por ahí unos grupos de WhatsApp, ya y de verdad gracias por la acogida a todos, ¿no? Se han completado los grupos de WhatsApp para poder mandar material de intercambio en el curso de biología y eso pues está ayudando bastante a los jóvenes, ¿no? De verdad bastante agradecido por la confianza, no te olvides que siempre estamos por ahí colgando algún tipo de material en nuestro Facebook de Biotadeo, también estos videitos se están subiendo a nuestra cuenta de YouTube, también nos encuentras como Biotadeo, y pues las imágenes que vas a ver junto con otras las puedes encontrar también en el Instagram de Biotadeo, ¿no? Muy bien, con todo esto no te olvides, lávate las manos, ya frecuentemente con bastante agua y jabón sobre todo, ya olvídate de tu gel antibacterial, puede ayudar pero principalmente el jabón, ahora vamos a ver por qué. Ten cuidado, en el caso tienes obligatoriamente que salir, pues, no estar tocando tu boca, tu nariz, ni tu conjuntiva, ¿no? Tus ojitos, porque por ahí es la zona de entrada de este virus que está ocasionando esta pandemia, ¿ya? Entonces, con todo esto empezaremos, a ver, vamos a buscar nuestro cronómetro, no te olvides, nuestros 13 minutos de biología, ¿ya? Entonces vamos a, ahí está, a ver, cronómetro en 0, vamos a arrancar con respecto a los virus, ¿sí? Justamente hemos hecho un pequeño dibujito para poder hablar de ellos, entonces empezamos, ¿correcto? Muy bien, cuando uno se refiere a los virus, ¿está hablando de seres vivos? Pues no, no son seres vivos. Los virus vienen a ser solamente, acá está, complejos supramoleculares, agregados supramoleculares infecciosos. ¿Qué quiere decir que son infecciosos? Patógenos, que son causantes de enfermedades, ¿ya? Todos los virus son causantes, pues, de enfermedades. Entonces, como característica tiene que son parásitos intracelulares obligados, es decir, que siempre les gusta estar en el interior de la célula. Cuando ellos salen, entonces entran en un modo tipo, modo avión, ¿no? Están ahí a la espera, están inactivos. Ese modo, fuera de la célula, conlleva hablar de esto, ¿no? Que hay dos fases. Dentro de las células, propiamente, que lo conoceremos como un virus, fuera de la célula, la parte extracelular, entonces le llamaremos virión. ¿Cómo? Los viriones son solamente vehículos del material hereditario, es decir, les permite transportar su genoma, que puede ser de ADN o ARN, ¿te acuerdas? Un poquito de los ácidos nucleicos. Ahora, mayormente hablamos del ADN como una molécula, ¿te acuerdas? Doble hélice, ¿sí? Modelo bicatenario ericoidal, Watson y Crick, por ahí te suena algo, perfecto. Y en el caso del ARN, principalmente, una sola hebra, una sola cadena. Pero en este caso, en los virus, el ADN puede ser de una cadenita de dos cadenas, y el ARN también puede ser de una o dos cadenas, ¿correcto? Un poquito de historia de los virus, de repente te acordarás, pues, que el primer virus escrito, ¿no? Fue este virus del mosaico del tabaco, el famoso BMT, descubierto por Dimitri Ivanovski, ¿no? Recordarás por ahí este ruso, pues, considerado como el padre de la virología. Ahora, profe, ¿por qué no son los virus seres vivos? Porque ellos son metabólicamente inertes, ¿sí? Todo el metabolismo que ellos realizan lo hacen dentro de la célula. Pues no te olvides, son parásitos. ¿Qué era un parásito? Alguien que se aprovecha de ti. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo, no te sientas mal, no te sientas mal. Estamos hablando de los virus, ¿ya? De los virus. Ahora, otra característica que ellos no tienen es que los virus no se reproducen. Profe, ¿pero cómo? Si no se reproducen, entonces, ¿cómo están haciendo ahora el coronavirus? Es que este virus se replica. Es muy diferente reproducirse, replicarte, ¿sí? ¿Sí? Recuerda, cuando uno se refiere a la vida, la vida inicia a nivel de la célula, a nivel de la célula. Ahí inicia la vida. Pero ellos solamente están formados por ácido nucleico, ADN o ARN, nunca ambos, no olvidar eso. Proteínas, ¿sí? Y pues, por ahí algunos lípidos y algunos glúcidos. No tienen célula, por eso no pueden ser considerados como seres vivos también. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no es un ser vivo? No tiene metabolismo, no se reproduce y no tiene células. ¿Correcto? Las tres características básicas. ¿Ok? Ahora, vistos al microscopio, los virus pueden tener varias formas, ¿no? Lo que llamaremos, por ejemplo, las famosas simetrías. Pueden verse como bastones y entonces van a asumir una simetría helicoidal, ¿ya? Se pueden ver de manera esférica a lo que se le conoce como la simetría icosaédrica. Y pues, existen algunos que tienen una especie de combinación de ambas, ¿no? Entonces, a ellos se les llama virus de simetría compleja, ¿sí? O virus simplemente complejos, ¿ya? Ahora, ¿cómo es un virus? Un virus, ¿te acuerdas del coronavirus, no? Este coronavirus que justamente por la forma que tiene esta, a manera de unas puntitas, una especie de coronita es su nombre. Entonces, este coronavirus, por ejemplo, lo que tú estás viendo son estas zonas de acá. ¿Sí? Estás viendo esta parte de cita de acá. Ahora decimos qué cosa es. Ahora, todo virus es básicamente esto, ¿no? Un ácido nucleico, ¿ya? Recuerda, puede ser ADN o ARN, nunca ambos. Una cubierta, ¿ya? Hecha de varias... ¿Ves las bolitas? ¿Ves las bolitas? ¿Sí? Cada una de estas bolitas se denomina capsómero. Es una proteína. Y el conjunto de estos capsómeros se denomina cápside. Tenemos el ácido nucleico rodeado por la cápside. Cuando el ácido nucleico y la cápside, solamente a esto se le llama nucleocapside. A eso se le conoce como nucleocapside. Ahora, cuando esto invade la célula y sale de ella, por ejemplo acá, cuando sale de ella, puede ganar... Ahí está, mira, ¿ves esto? Una cubierta o envoltura hecha de lípidos. Y asociados a estos lípidos se pueden encontrar aquí, mira, ¿ves esas llavecitas? Ya, estas como llavecitas, hacia afuera y hacia adentro, vienen a ser las llamadas glucoproteínas. Acá podemos mencionar dos, ¿no? Glucoproteína 120 y la glucoproteína... Se me lengua la traba a veces. Glucoproteína 41, ¿ya? Principalmente la 120 hacia afuera y la glucoproteína 41 hacia adentro. Eso sobre todo, por ejemplo, cuando nos referimos a la estructura del VIH, ¿no? Ahí, por ejemplo, es importante para poder recordar ello, ¿ya? Ahora, este glucoproteína 120 es la encargada, es como una llavecita, es la que se va a asociar a la membrana celular para poder ingresar, ¿sí? Ingresar a la célula, ¿correcto? Entonces, ese es en el caso de la estructura viral, ¿ya? Acá no te olvides, justamente, el primer virus es el BMT. Ahora, con respecto a los virus, hay algo muy importante. Los virus tienen su propio ciclo. Profe, mi ciclo ya se acabó por la pura, profe. No te preocupes, ya pasará. Va a pasar esta pandemia y pues ya, vamos a continuar todos con nuestra vida normal. Pero no te olvides, yo me quedo en casa, ¿ya? Quédate en casita. A ver, hablamos del ciclo de los virus, el ciclo lítico. Este ciclo comprende cinco fases. Lo podemos resumir así, mira. Feprel, ¿ya? Fijación. Acá, mira. El virus viene, se fija la membrana celular. En esa fijación es muy importante esta glucoproteína, la 120. Se fija. Luego va a penetrar a la célula. Esta es la célula hospedera. Este cuadradito de azul viene a ser la célula hospedera. Una vez que penetra, acuérdate que lo importante para el virus es su material genético. Esto de aquí. Entonces, este material genético, una vez que ha penetrado, va hacia el núcleo. Y es como que lo secuestra, lo domina y de aquí en adelante le dice, ¿sabes qué? Acuérdate, pues que el núcleo va a ser el encargado de toda, de regular todo lo que es las funciones de la célula. Entonces, ¿qué hace? Le dice el núcleo, de aquí en adelante vas a hacer lo que yo diga. Y por ello, el núcleo utiliza el material metabólico que va a utilizar la célula para que el virus pueda sintetizar sus propias proteínas, replicar su propio material genético. Estas vendrían a ser los capsómeros formando las cápsides y esto es el material genético. Replicación, esa es el tercer, la tercera fase. Me fijo gracias a mi glucoproteína 120, penetro, ingresa mi material genético. Ese material genético va hacia el núcleo. El núcleo, a nivel de las células, utilizamos el ADN. Este ADN, pues, hará lo que es la transcripción para formar ARN. Este ARN inducirá la formación de las proteínas, proteínas aquí a nivel de la cápside o la replicación, pues, del material genético, ¿no? Ahí está la replicación y todo esto luego se va a unir para formar a nuevas partículas virales. Mira, estás acá. Y entonces a esto se le llama el ensamblaje, la cuarta fase. Una vez que hay ensamblaje, se ha unido y entonces la propia célula empieza, ¿no?, a llenarse de virus, de virus, de virus, de virus. ¿Que se están reproduciendo? ¿Se reproducen? No, no se están reproduciendo, se están replicando, ¿sí? Y entonces hay un momento en el cual estos virus van a destruir la membrana y van a salir. A eso se le llama lisis. Acuérdate que en biología, en biología no se dice te voy a romper. Si no se dice te voy a hacer lisis. Es, le está rompiendo su membrana. Le rompe su membrana y son liberados los virus, las partículas virales. Entonces ahí se habla de la lisis y liberación. Cinco fases ciclo lítico, no te olvides. Feprel, fijación, penetración, replicación, ensamblaje, lisis y liberación. Ahora, cuando ocurre la última fase, el virus puede destruir propiamente a la célula. Puede alterar la forma que tiene o si puede ayudarle a la programación de su propia muerte y se autodestruye la celulita. ¿Ya? Entonces esas vienen a ser las etapas del ciclo lítico. A ver, ahora, te decía que el material genético podía ser de ADN o podía ser de ARN, ¿sí? De soxivirus, ribovirus. Acá ponemos algunos de los virus más importantes con ADN, la viruela, la varicela, herpes y hepatitis B. Importantes ellos, ¿sí? En el caso de la ARN tienes la gripe, el VIH, del cual vamos a comentar un poquito más adelante, sarampión, papera, rubiola, hepatitis A, C, D, rabia y polio. Ojo con estas dos que muchas veces las preguntan como enfermedades que afectan el sistema nervioso, ¿sí? Mientras que la rabia sí es letal, la polio no, pero afecta lo que vendría a ser la... Acuérdate que polio es poliomielitis, ¿no? Afecta la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso. Entonces, virus con ADN, virus con ARN. Nunca ambos, ¿sí? Nunca ambos. El virus o tiene ADN, acá es un material genético, o es ADN o es ARN. Nunca va a tener los dos, ¿correcto? Muy bien, ahora, cuando la célula es afectada por un virus, entonces nuestras propias células van a tener que responder con la producción de un grupo de proteínas a las cuales vamos a llamar interferones. Esa es nuestra respuesta, ¿correcto? Estos interferones lo que van a hacer es impedir que se forme, por ejemplo, ARN, ¿ya? O en todo caso, puede ayudar también a impedir la síntesis de proteínas virales para que pueda justamente el virus cumplir con su ciclo lítico. Muy bien. Ahora, en el caso del VIH, vamos a hablar un poquito del VIH, ¿recuerda? Una cosa es VIH y otra cosa es SIDA. VIH, virus de inmunodeficiencia humana. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Correcto? Este síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una condición causada por el virus. Ahora, ¿de dónde surge justamente esta enfermedad? Aproximadamente en la década de los 80, 1980, se encontraron varios pacientes que padecían de este tipo de enfermedad. ¿Qué hacía? Atacaba a las personas dejándolas de manera vulnerable frente a otras enfermedades. En el caso del VIH siempre hay una comorbilidad, ¿no? O sea, el VIH disminuye, disminuye las defensas porque ataca específicamente a un tipo de célula muy particular, el llamado linfocito T4, y entonces las defensas caen. Y esa comorbilidad que te mencionaba es, por ejemplo, asociada a lo que es VIH tuberculosis. Los pacientes con VIH SIDA terminan al final, pues, muriendo de tuberculosis. Uy, vamos a apurarnos un poquito, ya estamos sobre los 11 minutos. A ver, continuamos, continuamos. Entonces, eso es lo que pasaba con el VIH. Ahora, este VIH, como te decía, ataca a estos linfocitos T4, pues, produciendo que nuestras defensas automáticamente caigan. ¿Qué particularidad tiene el VIH? Primero, que es un virus, como habíamos puesto por acá, con genoma ARN, ¿ya? Pero es considerado un retrovirus, ¿sí? Es un retrovirus. Y esa es la particularidad que tiene. Que en su estructura presenta a esta enzima la retrotranscriptasa, aquí acuérdate el Pac-Man, es una enzima, retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Esta enzima va a ayudar a que, a partir del ARN, sintetice ADN y luego, pues, pueda formar las proteínas, ¿ya? Este material genético es una cadena de ARN que luego da lugar a dos copias idénticas. Por eso se le dice que su material genético está formado por un dímero monocatenario, ¿ya? No olvidar eso. Ahora, acuérdate que todos los virus son específicos. Entonces, este linfocito T4 es la célula a la cual van a atacar los virus del VIH. Ahora, ¿cómo una persona se puede infectar de este virus? ¿Cómo lo puede contraer? No le vas a dar la mano a alguien y te va a dar VIH. Ya, pues, a estas alturas no, ¿no? Cuando hablamos del VIH, bueno, ya estamos sobre los 13 minutos, vamos a cerrar la idea aquí. ¿Cómo se transmite? Por vía sexual, ¿sí? Por vía sexual, principalmente esta, ¿no? Es sexo en sus múltiples presentaciones sin cuidado, ¿no? Sin lo que es el preservativo, sin el casquito palminero. No te olvides de eso. Muy importante, ¿ya? También puede pasarse mediante lo que es la sangre, ya sea con algún producto sanguíneo infectado, uso de agujas, de jeringas infectadas. Otra es también mediante la madre al hijo, ¿no? Lo que viene a ser la transmisión perinatal, ¿ok? Entonces, esas son las formas de contagio. No te vas a enfermar por VIH si le das la mano a alguien, si saludas, ¿no? Ese estigma hay que dejarlo un poco de lado. Ya, no vayas a ir por esa parte. Ahora, ¿cómo se puede saber si una persona presenta tiene lo que es el VIH? Hay dos pruebas. Una prueba del diagnóstico presuntivo llamada ELISA y una prueba del diagnóstico definitivo llamado Westerblot, ¿ok? Ahora, si tú, por ejemplo, pues, has tenido, vamos a imaginar, pues, por ahí algún tipo de travesura que se te pasó, ¿no? Y quizá no tuviste, pues, esto, sexo con cuidado, con protección. Entonces, no es que al día siguiente vas, oye, creo que puedo tener VIH, me hago ELISA. No, hay que esperar un tiempo. Se esperan de unos 5 a 6 meses a que el cuerpo empiece a generar estas proteínas, genere los anticuerpos para poderlos determinar. Ahora, profe, si me sale ELISA positivo, ya tengo VIH, muy probablemente, pero para poder estar totalmente, totalmente cierto y así es o no es, se aplica la prueba de Westerblot. Esa es la prueba del diagnóstico definitivo. Si te sale, pues, ya está. Esta es la enfermedad a la cual se va a aludir tu futura muerte, ¿no? Por crudo que suene. Ahora, una vez que ya, pues, estás infectado, es muy probable que no sientas nada. Tú dices de repente, oye, pero tengo VIH, pero no siento nada. Es normal, de repente vas a tener síntomas iniciales como una simple gripe y vas a pasar por un periodo de latencia que, dependiendo el organismo, va a durar bastantes años, ¿no? Es muy variable. Ahora, podrías llegar a una etapa ya final recién después de unos 10 a 12 años, ¿sí? Y entonces, mientras tu sistema inmunológico se va volviendo cada vez más vulnerable, tú vas a ir sintiendo, ¿no? Los síntomas debido a que tu sistema, acá, linfático, gracias a tu celulita del linfocito C4, está, pues, cayendo y los virus se están replicando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a ver, paramos ahí. Hemos hecho casi 15 minutitos. Párate. Ahí está. Entonces, espero, pues, que te haya servido este pequeño resumen. También recuerda que lo que estamos haciendo son resúmenes. Hay quizá algunos otros más, otros puntos o aspectos más a poder desarrollar, pero recuerda que estamos haciendo resúmenes porque la idea era, pues, llegar a lo que era nuestro examen de San Marcos, pero, pues, vamos a tener que esperar. Entonces, por ahora, vamos a dejar esto aquí. Ya, no te olvides de estar, pues, buscando el material, que te he dicho que lo vamos a estar colgando por el Face. Seguirnos en Biotadeo en Facebook, en YouTube. Y, pues, las imágenes las puedes encontrar en el Instagram también de Biotadeo, ¿ya? Sin más, no te olvides todos los consejos. Estamos ahora frente a lo que estamos conociendo, pues, ahora como una inmovilización social obligatoria, ¿no? La manera bonita de decir que estamos en un toque de queda. Así que, por favor, respeta, respeta, no te expongas, no te arriesgues, ¿ya? Porque afuera las cosas están muy, muy complicadas, ¿ya? Sin más que decir, pues, espero que te haya servido, ¿ya? No te olvides, estamos con Biotadeo y yo me quedo en casa. Chau, chau. Nos vemos.